Aló, buenas noches. Adiós, soy un bucero asqueroso. Un aplauso para José, que es un gay reivindicado. Es que no quiero hacer dieta. Estamos aquí en cámara. ¿Usted sabe que yo di mi primer beso con una canción suya? ¿Con cuál canción fue? Ah, se revela el pecado, pero no el pecador. No, no me digas el pecador, pues dime la canción. Es que uno sufre, uno sufre. Release party. No, 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 no. ¿Qué pasa? Es Shakira con el vestido azul, el cuerpo, el... Y sale Karol G después, descalza que es hielo. ¡No, no, 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 no! Y a medida que vas pasando la noche, te vas envolviendo en el ambiente. ¿Dónde estás, obviamente? La vida es con dolor, con amor y con valentía. Mi esposa está por ahí, que te lo conteste. ¿Eh? Bueno, chico, pero te estoy preguntando a ti. Tráeme a tu esposa. ¿Por supuesto que me ha gustado? Sí, tampoco. Acá en la ciudad de Miami. No, 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 no. Reconociste tu error. Yo no soy una persona sucia como tú. Pero... Ofendieron a una mujer sinónimo de alguien con mucho miedo. O sea, como decían los cubanos, un penco. Gracias. ¿No se han dado cuenta de lo que yo viví? De lo que yo... Realmente perdí en todos estos años. Nosotros somos Miami Talk. Buenas, mi gente, Miami Talk. Aquí estamos, yo, tú, en la casa. Y... Gen Carlos Canela se les quiere. ¡Eso! Buenas noches, Miami. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Buenas noches, Dani. Buenas noches, mi amor. Como extrañaba esa buenas noches tú. Te lo tengo que decir. Yo extrañaba. No te imaginas la falta que me hiciste, la falta que me hizo el equipo, la falta que me hizo nuestra queridísima productora. O sea, la verdad que estuve en familia mal, 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 bueno, tú sabes, estuvimos hablando por privado. Estuve, bueno, estoy aún con una crisis de migraña terrible, una crisis de migraña que apenas me dejaba abrir los ojos. O sea, el sábado fue el peor día. Pero bueno, fui al doctor, ya me mandaron tratamiento. Y poquito a poco estoy como saliendo de esto. Además, tengo que ir a medirme la vista porque esto me está afectando muchísimo. No sé si es tal vez la luz de acá del estudio por tanto tiempo consecutivo. Y bueno, lo importante es que estoy viva. Ya, ya estás aquí, ya no me dejes más sola. Que estoy viva y para todas aquellas personas que pensaron que me iban a derrumbar, no lo lograron. No lo lograron porque ya ando, mira, ya no sé con cuántos hilos. Sí, ya te vi que está en el pie. Hasta en el pie porque ya sé que el verde es para una cosa, el amarillo para... Tengo un ángel de la guarda, después te voy a comentar de eso. Ok. Es algo secretico. Mira, les quería comentar, estuve pues un poco perdida porque ya les comenté, estaba enferma. Pero fuimos el sábado o el viernes, el viernes. El viernes, el viernes, verdad. El viernes, sí, la antesala. El viernes estuvimos familias en el concierto de Vía Ipututi en la mesa. La pasamos espectacular. Fue nuestra querida Rosy, Dani, el esposo de Dani. Estuvimos ahí compartiendo con ellos. Y hubo algo que pasó en este concierto que yo no podía dejar de decirlo. Fíjate que yo dije, aunque yo regrese después de 15 días, yo tengo que mencionar esto. Había una señora, una señora mayor, su nombre es Juanita. Le quiero mandar un beso y un abrazo, Juanita. Mi amor, fue un gusto y un placer conocerte. Que tiene dos hijas gemelas, además. Sí. Que se nos acercaron y yo decía, es la misma, no, es otra. Incluso le decía a Daniela, pero no es la misma que se nos acercó, no, es que eran gemelas. La señora es sobreviviente de cáncer tres veces. En tres ocasiones. En tres ocasiones. Así que, Juanita, eres un ejemplo. Además, como bailaba, tuviste la energía de Juanita. Y seguidora del programa. Seguidora del programa. Y no, oye, o sea, no se sentó para nada. Tenía más energía que cualquiera de nosotros. Nosotros estábamos matados. Ella lo gozó. Lo gozó. El concierto, además, estuvo muy, muy lindo. Fue todo un éxito para mi querida Vía y mi querido Pututi. Muchas, muchas felicitaciones. Y que abran otra fecha. Ellos abrieron una encuesta en las redes sociales que si las personas querían que abrieran una fecha para junio. Y se los recomiendo, familia, es un concierto familiar, un concierto espectacular. Muy bonito. Donde la vas a pasar muy, muy lindo. Y además, donde vas a cantar, mira, con todas las fuerzas de tu corazón, de tu alma. Porque las canciones están bien, bien, bien bellas. También el sábado, que ahí sí no pude ir. Porque estuve, estaba mal, 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 mal. Fue el concierto, el primer concierto de Eddie Borges, también en la mesa. Un concierto muy, muy lindo. Con mi querida Heidi, que estuvo presentando este concierto con su personaje, Hidroelia. Y además, fue el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños. Vi que tenían un key, la decoración estaba bella. Así que nada, fue todo un éxito también. Ahí estuvimos viendo a Ali Sánchez, soldado. Ali Sánchez, que los acompañó, Vía y Pututi. La verdad que son un equipo muy, muy lindo. Más que un equipo, son una familia. Así que, Eddie, muchísimas felicidades. Eddie estuvo aquí con nosotros también, impulsando esta presentación en la mesa. Y un éxito rotundo, tanto Eddie como Vía y Pututi. Así que mira, un aplauso porque se lo merece. Otra cosa que va a ser un éxito, Fabi, es que para todos los fanáticos de Messi, lo van a tener cerquita, señores. Messi anunció que va a ser parte del equipo Inter de Miami. Pero espérate, antes que tú me dejes esa noticia, antes que tú me dejes esa noticia para que las personas, para traer a las personas acá con nosotros al estudio, y para también informarte a ti que vamos a tener al invitado formando parte de los temas trending. Oh, es que hay panelistas nuevos. Claro, ellos van a ser panelistas. Y después, al final del programa, ellos van a pasar a ser invitados. Y nosotros vamos a hacerles todas esas preguntas que tenemos. Dos en uno. Miren, familia, hoy tenemos de todo en este programa. Tenemos temas trending, tenemos chismecitos. Tenemos, además, un contacto vía Zoom con Fernando Fraguela Fosado, que él es el director de un documental, un documental que aboga por la libertad de Cuba. Y nos va a estar contando también un poquito de toda la realización de este documental, que tengo entendido, Dani, que se grabó en tres países distintos. Así que vamos a ver qué tiene él para decirnos, porque la verdad que es un poco complicado, y menos desde Cuba, que el presupuesto se dificulta, que no existe, que es muy poco. Entonces vamos a tenerlo con nosotros acá, directamente desde Madrid, desde España, que nos va a estar contando todos los detalles y cuándo se va a estar lanzando aquí en Miami ese documental. Así que ya, sin dar más vueltas, vamos a presentar a nuestros invitados. Sí. Porque además ellos llegaron con un flow. ¿Qué tú crees de eso antes de presentarlo? ¿Te gusta? Sí. ¿A ti te gusta el pop, 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 pop? Lo que me gusta es que están combinados. Familia, tenemos acá en el estudio, y los vamos a presentar desde allá, porque ellos son panelistas hoy con nosotros, al mejor promotor de Miami, Hadar. Y tenemos también aquí a un muchacho que es parte de su equipo, Rafa Padrón. Así que un aplauso, producción. Mira, cuéntame un poco de esas gafas moscas, Hadar. ¿De dónde tú me sacaste esas gafas? ¿De la cuevita? Esta gafa fue un regalo, Rafa. Ah, Rafa. Ah, y antes di, porque son iguales, que estaban dos por el precio de uno. Ah, eso fue. Buy one, get one free. Cuéntame un poco de este flow. Este flow yo se lo vi por primera vez a Ander, porque me gusta seguir los artistas internacionales para vestirme, y me rijo por ahí, de la manera de vestirme. Me voy por esa vía. Se la vi, la busqué, y estaban dos por uno, y dije, coño, déjame regalarle uno a mi hermano Hadar. Sabía, sabía. Óyeme, pero no les regales eso tú. No les regales una cosa de dos por uno a tu jefe. Si yo te veo a ti con cadena, te veo emprendado. No, pero yo no soy jefe de él. Ah. Nosotros somos una familia. A ver, pero ¿dónde la compraste? ¿La compraste en Valenciaga o lo compraste? La compró él. ¿Dónde la compraste? Es Valenciaga online. ¿La compraste en Valenciaga online o la compraste en Ñoque barato? Búscale en Ñoque barato y mira si están para ir a comprar dos o tres más. Ah, ok. No, no, no. Bueno, no. Para combinar lo demás. Dani, nosotros deberíamos, mira, plantearnos esa idea de venir con gafas al programa, para que la luz no nos afecte. ¿Qué crees tú de esto? Sí, yo creo que nos vendría bien. Muchachos, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Jadar, te veo callado. Sí, él está un poco tímido. Te veo y me parece a mí que él no es así. No sé que lo intimiden. Estoy tranquilo. Primero que todo, quiero darle las gracias por invitarnos aquí al programa este. Un programa que lo estoy viendo muy a menudo y... ¿Te gusta? Sí, y va por un camino súper bueno. Gracias. Ay, gracias, 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 gracias. Mira, pero yo, últimamente nosotros tenemos, Dani, muchos promotores que vienen aquí al programa, pero ninguno nos invitan a la fiesta. No, ya me estoy preocupando. A ver, nosotros no somos de salir mucho, pero una invitación no hay. Bueno, yo te voy a decir algo. No hay una mesa VIP. Yo te voy a decir algo. Dime. Ustedes podrán tener muchos promotores, pero todos los promotores menos nosotros tienen un solo party. Nosotros tenemos siete parties la semana. El día que ustedes quieran, pueden decirlo el lunes, martes, miércoles, jueves, y pueden salir. Hay otros promotores que tienes que esperar a ese día para salir. Dale. De esto vamos a hablar más adelante. De esto vamos a hablar más adelante, pero yo creo que Haddad vino con el látigo en la mano. Mira, tú sabes qué te quería comentar, Dani. A mí se me parece Rafa a Justin Kieler. Sí, de verdad. ¿De verdad? Yo hace rato lo estaba mirando. ¿A quién se parece? ¿A quién? Se parece a Justin Kieler. Como bien dice Haddad, nosotros, gracias a Dios, trabajamos para eso. Tenemos siete parties la semana. Y casi todos los parties que tenemos son de un público como internacional, mezclado. Público cubano, boricua, dominicano, y en casi todos los parties siempre hay alguien que me dice, ¿tú te pareces a Justin Kieler? ¿En serio? Pero sí te parece. ¿Viste que no te cambié de tema? Ah, no, no, ya, 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 ya. Todo tenía un porqué. Pero mira, a lo mejor es porque tienes los lentes. Tal vez si te quitas los lentes, pero así de lejos. Me quito los lentes, igual tiene su flow. Ah, es un tequila con dientes. Es Justin Kieler con una sonrisa más pronunciada, porque Justin Kieler yo creo que no se ha hecho todavía el diseño de sonrisa. Bueno, ahora sí, muchachos, vamos a estar debatiendo los temas más trending del día con ustedes. Ustedes, por supuesto, nos van a dar su opinión y ustedes también, familia, que nos están viendo desde la casa, pueden llamarnos por teléfono a nuestro número, que nuestro queridísimo productor, que hoy vino con una agilidad en la mano tremendísima, va a estar poniendo en pantalla cuando se acuerde y para que ustedes también formen parte de este debate con nosotros. Así que nada, cuéntame, Daniela, sí, dime qué es lo que está pasando con Messi. Bueno, yo primero debería preguntarle, ¿ustedes son Team Messi o Team Cristiano? Yo soy Team Messi. Entonces tienes que estar contento con que Messi va a estar cerquita. Porque vino para acá. ¿Qué te parece esto? Eso es señal que Miami va a prosperar un poquitico más. Bueno, de prosperar vamos a ver, porque resulta que los boletos, desde que se anunció que Messi iba a formar parte de este equipo, aumentaron de 29 dólares, que era el precio que tenían, a 467 dólares. Vamos a esperar.